En Pico Bonito, los geólogos hacen llamado a las autoridades para estar atentos a lo que está pasando en esta zona, ya que no se sabe con exactitud qué es lo que podría suceder más adelante. Es un evento asociado a fuentes de hidrotermalismo. La duda que hay y lo que he venido a exponer es que se requiere fundamentalmente colocar instrumentación en la zona, instrumentación geofísica, métodos eléctricos o cualquier otra, para monitorear el cerro permanentemente. Es decir, lo que se ocupa es estar observando minuto a minuto el comportamiento de los gases en el interior y que con aparatos como geófonos o otros métodos eléctricos podemos estarlo monitoreando. A la discusión ha sido que se ha limitado el esfuerzo a determinar si hay presencia de sulfuro en la zona y que una vez determinando que no hay gases sulfurosos se elimina la posibilidad de movimientos en la corteza. Desgraciadamente esto es solamente relativamente cierto. Lo que necesitamos ubicar, una, es que en los alrededores ha habido movimientos sísmicos que han sido percibidos por la instrumentación y lo otro es ver que los aparatos pueden detectar los movimientos. Esto es preciso, es decir, no es suficiente saber que no hay azufre en la zona para garantizar que no puede haber movimientos.